Hola amigos, bienvenidos a un video más. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer el botón cuadrado cimarrón de la página 147 del Trenzas Gauchas, pero antes los voy a invitar a que me sigan en Instagram. Me encuentran con mi nombre completo, César Alberto Ruedo, y ahí le dan a seguir y van a estar siempre enterándose de las publicaciones que hago y hasta de los gustos que me doy. Bueno, manos a la obra para ver cómo se hace el botón cimarrón. Bueno, para hacer este botón agarren sus oguitas de practicar, que si usan siempre en la misma como yo debe estar muy sobada ya. Y vamos a hacer un nudo de espuela en sentido contrario al de las agujas del reloj. Una vez que hicimos el primer cuadradito, ahora vamos a repetir otro nudo de espuela de abajo hacia arriba en sentido de las agujas del reloj. El primero por abajo del segundo, el segundo por abajo del tercero, el tercero del cuarto y como por supuesto ya saben, el cuarto va a trabar por dentro del primero. Una vez que tenemos el botoncito así, ajustamos un poquito para cerrar el nudo de espuela, vamos a hacer este movimiento. El primer tinto va a volver hacia atrás y va a pasar sobre sí mismo envolviéndose desde abajo hacia arriba. De esta forma. Ahora el segundo va a hacer lo mismo, va a volver hacia atrás, lo vamos a llevar hacia abajo y lo vamos a pasar envolviendo su pasada anterior. Ahí. Ahora con el tercero, volvemos hacia atrás, vamos hacia abajo y va a pasar de abajo hacia arriba. Ahí. Ahora con el cuarto, le damos lugar para que pase, lo llevamos hacia atrás y hacia abajo y va a volver hacia arriba de esta forma. El botón nos quedaría así hasta el momento. Ahora lo que vamos a hacer, y según el trenzas gauchas, lo que hace es, vuelve hacia abajo, envuelve el tiento por donde pasó primero, lo envuelve y sale hacia el centro. Eso lo hace en el trenzas gauchas, pero como yo estoy usando unos tientos muy finitos, lo que vamos a hacer es, lo vamos a llevar hacia abajo y vamos a volver a pasar de esta forma. Ahí. Repetimos este movimiento con todos. Y así nos quedaría el botón hasta el momento. Y ahora es el turno de la pasada final. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar los tientos, lo vamos a llevar hacia abajo, que vuelva a envolver y lo vamos a sacar por el centro. El primero va a envolver y salir al centro. Ahora con el segundo hacemos lo mismo, lo acomodamos, envolvemos y salimos al centro. El tercero igual, y por último el cuarto que va a ser lo mismo. Y listo, ahí estaría terminado el botón C marrón. Recuerden que todos los tientos tienen que ser del mismo tamaño, de darle la misma tensión para que quede prolijo y no quede como acá, que han quedado levantados. Y bueno, con una soguita nueva va a salir mucho más lindo que con esta que está recontra sobada, pobre. Bueno amigos del Rincón del Soguero, así se termina un video más. Espero que les haya gustado, que les parezca de utilidad. Ya saben, como siempre les digo, si les gustó, like. Dejen su me gusta, su comentario acá abajo. Suscríbanse al canal que es muy importante. No se olviden de dejar su comentario y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo, vuelta y media, chau. Y listo amigos, así llegamos al final de un video más. Y como les digo en todos los santísimos videos, no se olviden de suscribir, así pasamos los dices.